En la cancha polideportiva del barrio La Torra tuvo lugar una fecha más del torneo descentralizado de microfútbol. Previo al inicio de esta fecha hubo el diálogo con los organizadores de este certamen deportivo. Bueno, el torneo descentralizado avanza muy bien, gracias a Dios. Ya esta semana arrancamos con la novena fecha y esperamos ya culminar la próxima semana con la primera fase, que es la fase de grupos. Sí, por ahí en una o dos semanas estaremos arrancando la ronda de eliminación directa, ya para escoger los finalistas, los cuadrangulares, y de ahí los semifinalistas y los finalistas. Quedan pendientes dos fechas para entrar a la llamada ronda de la muerte en este torneo descentralizado. Bueno, el nivel del microfútbol en Barranca Bermeja siempre ha sido muy alto, de toda la vida ha sido así, muy bueno, y este torneo no ha sido la excepción. Estamos satisfechos con la organización de este torneo, como ya lo dije anteriormente, el nivel ha sido muy bueno, bueno, la acogida del público ha sido muy buena y la acogida de los equipos también. Bueno, el público ha asistido masivamente a cada una de las polideportivas que hemos visitado. De todas maneras, seguimos extendiendo la invitación para que nos sigan acompañando. En diferentes escenarios deportivos de la ciudad se cumple este campeonato que llena las expectativas de los amantes de esta disciplina deportiva.